Bueno chicos, aquí estamos en el juego de Grap Game Mira la cara, asesino, eh Hola, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que correr? Ok, yo voy por acá ¡Corre! ¿Qué merda? Uy no, men, está difícil esto, eh ¿Tengo que ir hasta el final? ¿O cómo? ¡Ay merda! ¡Me morí! ¡No! ¡No, me morí! ¡No, güey! ¡Tame ir viendo, eh! ¡Oye, está difícil, eh! ¿Y aquí qué? Hola, ¿qué es el final? Ah, ya pasamos la intro bien Ya pasaron ya estos ¡Ay, cómo se cambia con TAM! Mira, quedaron estos cuatro jugadores ¡Solamente quedaron cuatro! ¡Número uno! ¿What? No aparezco Uy, la canción de Timoteo Verde para pasar El verde, el verde, el verde El rojo para parar Amarillo para El verde, el amarillo para parar ¿Se murió? Creo que es muy obvio que sí ¿Esto cómo es? Un palo ¿Para qué es ese palo? ¿Qué? Tienes que ir a... Ah, es el verde, el verde tiene palo Y el que tenga palo se quede eliminado Ay, Dios mío, no, por Dios Ahí está con el palo Ah, ya casi, casi lo acuerde El otro está escondido, güey He dominado la habilidad De quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos No me vende No me vende Escóndete, güey Mira, mira, mira ¿Cómo va a estar atrás? ¡No! ¿Qué pedo? ¿Hay que darse golpe? ¿O cómo así? ¡Tiene el palo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, tengo el palo yo! ¡Tengo que coger el palo! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me lo dieron! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Zan! ¡Los ambos! ¡Los ambos! ¡Apuntad de la boca! ¡Era la ropa! ¡Puque! ¡Oh, no, no! ¡Eh! ¡Era la ropa! ¡No! ¡Era la ropa! ¡Puque! ¡Puque! Pagrecito No, no me puse No, no me puse A ver No, me morí Me morí No, ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? Eh, no La palabra de Dios No sé, eh Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda El otro se quedó Fugueado o qué? No, no No, el tiempo, el tiempo Eh, no me puse tiempo Se murieron todos